Música Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca I see your eyes every day and every night And I, I wanna hold you, love you till the end of time Stay overnight cause I want you in my life And I, I wanna love you, I will never make you cry Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Oh, you said no, no, no I said no, 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 no You say take me home, I said don't bury, no You said no, no, no I said no, 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 no No, 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 no Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne Celebrate together Celebrate together Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Ah, hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca ¡Gracias por ver! 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 La música te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Fui together Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca I see your eyes every day and every night And I, I wanna hold you, love you till the end of time Stay overnight cause I want you in my life And I, I wanna love you, I will never make you cry Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Ta, 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 toca, toca Ta, 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 ta Toca, toca, toca Oh, you said no, no, no I said no, 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 no You say take me home I said don't bury you You said no, no, no I said no, 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 no No, 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 no Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 I see your eyes everyday and every night And I, I want to hold you, love you till the end of time Stay overnight, cause I want you in my life And I, I wanna love you, I will never make you cry Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Oh, you said no, 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 I said no, 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 no You say take me home, I said no, 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 no You said no, 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 I said no, 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 no Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!